La finta decía con este clip, nos vamos a meter con la finta. Alas mojadas, no huelan nada, te hacen volar a vos. Cierro que llora, moja de rojo, mata de llanto al sol. Casa rosada, casa robada, ya es en el país. Vives sin padres, padres sin hijos, juegan a no poder. Árboles quietos, pájaros ciegos, no paran de llorar. Los ojos cansados se van secando, ya no quieren mirar. Río que baja, muestra su barro, sangre de la ciudad. Si ya se va, qué mejor que estar solita. Ya a la gente le da vergüenza que le digan lo que hay que hacer. Si ya se va, no se haga ningún problema. Solo deje la puerta abierta y un minito pa' brindar. Que el baile de la vida... La finta, para este fin de semana vamos a repasar los resultados. Los principales resultados que se dieron el sábado. Bueno, la sobrina le ganó 2 a 0 a Constituyentes. La Vecchia goleó 6 a 0 a Puerto Junior. Joco Bonito le ganó 4 a 2 a Juventud. Estos resultados obviamente son de la primera división. Ferca le ganó 1 a 0 a la 21. Extremo Duro y Club Social en Patron 1 a 1. GNC García le ganó 2 a 0 a Chelsea. Le dimos suerte a GNC García. Automatores y la Isla 2 a 2. Y Dream Team y 7 jefes 0 a 0. En la B1, Automatismos le dieron el partido ganado por 2 a 0. Agua Pura le ganó 5 a 0 a tercer tiempo. 1 a 1 empataron Casi Estamos y Altos del Valle. Deschi le ganó 1 a 0 a Cazos Cuadra. La Humildad y Expreso Colastiné terminaron 1 a 1. Estudio Jurídico cayó 4 a 1 con Torroneros y Triunfo del Cuec sobre Candioti por 1 a 0. En la B2, Mocovile ganó 3 a 0 a Tienda Corona. 2 a 0 fue el Triunfo de Dinámica sobre Panero. 3 a 0 le ganó Puerta del Norte a Los Halcones. 3 a 0 ganó Tatín sobre CB Distribuciones. 3 a 1 le ganó el 84 a FACORSA. 1 a 1 fue más o menos Deportivo Suela. Y Esportivo Branca y el Gallito Medlife empataron 1 a 1. En cuanto a los resultados de la C1, Deportivo Vodka Junior le ganó 5 a 1 a Deportivo Belcho. Equifazo le ganó 3 a 0 cuanto falta. RIMAX cayó con Beber Munchen 4 a 1. Don Niembro le ganó 2 a 1 a Neuquén. 3 a 2 fue el Triunfo de la Cachoban sobre Barça. Y 2 a 0 vencieron contra quien jugamos a H2 a planos. En la C2, Barracas le ganó 5 a 2 a Duff. 1 a 0 fue el Triunfo del Distinto sobre los Gringos. 4 a 1 fue la goleada de Cambio de Débito sobre Rayo Vallecano. 3 a 0 le ganó Talento de Barrio a Real Pepe. Y Delirantes goleó 4 a 0 a Pantone. A Pantone, perdón. Todos los resultados de las diferentes categorías de la finta fútbol. Le repasamos además tabla de posiciones de alguna de las divisionales. Vamos a obviamente arrancar con la B1. En donde el que manda es Cuec. Tiene 16, 15 para Agua Pura. 14 para Casi Estamos 13 para Candioti y Deschi. En la B2, Mokoví y la 84 tienen 16 unidades. 15 para Dinámica. 10 para Branca y Deportivo Suela. Y en las otras dos divisionales, la C1 y la C2, las dos categorías más chiquititas, las menores. Repasamos primero la C1 que decía contra quien jugamos tiene 14. Deportivo Vodka y la Cacho van 11, 10 para Barça y Don Niembro. Y en la C2, la última de las divisiones, el Distinto tiene 18. Talento de Barrio tiene 15 puntos, 13 para Barracas. 10 para Mercenarios, principales colocaciones de la C2. Con esta información nos vamos a despedir. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes mañana a partir de las 21.